La disciplina del Taekwondo tiene su espacio, tiene su lugarcito en Simplemente Corrientes. Ya lo presentamos. Nuestro quinto curso del área de capacitación institucional, el ASI. Por suerte, con mucha convocatoria como siempre, acá en la Escuela de Arte Municipal que está por la Avenida Sarmiento, cerca del Club Huracán, un lugar muy conocido. ¿Esto lo hacen habitualmente? Sí, una vez al mes, son nueve cursos, culmina en el mes de noviembre en el Club de Regata con Coaching. ¿Qué objetivos persiguen dando este tipo de charlas? Capacitar a nuestros instructores, capacitarnos nosotros también los instructores mayores porque entendemos que el Taekwondo es un medio para que las personas vivan mejor. Es un medio educativo donde hay que formar la disciplina, el carácter, el temple, los aspectos de lucha pero también hay que saber comunicarse, hay que saber motivar a la gente, hay que aplicar la inteligencia emocional y hay que saber mostrarse a la gente como un verdadero docente y para eso requerimos a esta área que Marcelo Urrelli, que es nuestro capacitador, bien lo hace porque estudió para esto. ¿Cómo se motivan los profes y cómo se motivan los chicos, Marcelo? Bueno, fundamentalmente recurriendo a preguntas que tienen que ver con el hecho de encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve a estar acá con esta función concreta y específicamente? Y de paso regalamos esta pregunta para la gente que causalmente está viendo la nota. ¿Qué lo mueve a hacer lo que está haciendo usted en este momento? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo motiva? Vimos la diferencia de incentivo, lo que viene de afuera y del motivo, lo que viene desde adentro hacia afuera. Encontrar esto es fundamental porque tiene que ver con ese diálogo que uno muchas veces, por cuestiones de tiempo y de correr diariamente, no lo encuentra. Hacemos una pausa, encontramos un espacio con la Asociación Academia Superior y compartimos esto de estar motivados para dar de sí lo mejor. Antes de llegar a la última charla, como decía el profesor de marcha y de coaching ontológico, ¿qué otros temas se vienen? Y se viene, por ejemplo, la asertividad. La palabra más positiva a veces es saber decir que no. ¿Cómo podemos ser asertivos y no pasivos ni agresivos? ¿Cómo podemos saber que somos realmente mucho más de aquello que vemos en el espejo? No somos demasiado ni demasiado pocos. Valorarnos como para empezar a dar las cartas de manera diferente y jugar al juego de manera distinta. No solo en el taekwondo, cada uno con su actividad es más que interesante. Empecemos a adelantar lo que va a ocurrir el 28 de agosto. El gran torneo del club de regata como todos los años, el décimo tercero para nosotros. Y que bueno, más de mil participantes de todo el país y de países vecinos van a estar en el Estadio Los Sueños viviendo una gran fiesta del taekwondo. Y ustedes ya se están preparando. Pero por supuesto, como todos los años, con mucho tiempo de anticipación. ¡Gracias! ¡Gracias!